Recientemente Acerinox se confesaba ante el mercado y en esa sesión el precio subía con fuerza asomando con claridad la cabeza por encima de la parte alta por definición resistencia del canal bajista por el que se viene moviendo el precio desde principios de 2015. Finalmente y en precios de cierre del viernes cerró claramente lejos de la parte alta del canal por lo tanto volvió a actuar como zona de resistencia. Eso no quiere decir que no pueda superarla más adelante incluso en el corto plazo pero lo que hemos de exigirle es que sea capaz en vez de la semana de cerrar con augura por encima de esa zona de los 10,50 ya con filtro incluido. De acero la siguiente zona de control la tenemos en el entorno de los 11,30. Vamos poco a poco pero es verdad que las sensaciones no son malas. El mercado sigue estando fuerte, hay una clara rotación de cartera de la tecnología hacia el resto de los valores industriales y bancarios y parece cuestión de tiempo más bien de poco que lo consiga.